en el momento de la salida el velocista de 70 kilogramos ejerce con su pie una fuerza sobre la pista como lo muestra la figura si al iniciar el movimiento despega sus manos del suelo y sólo queda con el pie de apoyo en el piso cuál es la aceleración del corredor si inicialmente hizo una fuerza en su pierna de 1100 newtons suponga que no hay fricción bien entonces me dice que estas dos manos las despega y que este pie también lo despega porque sólo queda apoyado en este por lo tanto la aceleración del cuerpo únicamente va a depender de esta fuerza vamos a ver aceleración es igual a fuerza sobre masa entonces tengo que averiguar el valor de esta fuerza primero observo cuántas fuerzas tengo yo en el eje x ya que la velocidad o la aceleración va a ocurrir en el eje x en palabras simples va a moverse para allá y no hacia arriba tampoco hacia abajo o a la izquierda entonces la única fuerza que existe es esta que le voy a llamar f1 ok esta fuerza va a ser la única existente y lo que me va a importar es el valor de f1 o su componente en x ya que el movimiento es en x como el problema dice que no hay fricción no voy a considerar que aparece una fuerza en sentido opuesto al movimiento que se llama fricción porque el problema lo indica entonces básicamente averiguó el valor en x de esta fuerza y listo ahora fuerza en x va a ser el valor de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo de aplicación en el problema podemos ver que el ángulo de aplicación es 50 grados por eso va a ser cos de 50 grados ahora porque utilizamos la función coseno por trigonometría aquí observamos que tenemos el ángulo que es 50 y queremos averiguar el cateto adyacente entonces es un triángulo rectángulo con un ángulo de 50 y ocupamos el cateto adyacente para eso la función coseno cos de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa cuando yo despejo el cateto adyacente me queda que cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el cos del ángulo y eso es lo que yo tengo aquí f corresponde a esta hipotenusa que es conocida es el valor de f1 que el problema me lo da 1100 newtons entonces aquí yo tendría que utilizar los 1100 newtons multiplicados por el coseno de 50 grados 1100 por el coseno de 50 me da 707 newtons ahora ya puedo averiguar la aceleración simplemente divido los 707 newtons entre la masa el ejercicio dice que son 70 kilogramos 10 metros por segundo cuadrado sería la aceleración